No me mires más Que me haces daño No me interesas Ya tu cariño Tú eres mala hembra No tienes calma Tú no mereces Que nadie te quiera Cuando se quiere No se pide nada Cuando se ama Solo basta el alma Y tu mala hembra Cámbiate por plata Tu cuerpo y tu alma Sin pensar en Dios Por haber herido Mi sentimiento Yo te condeno A mi desprecio Cruel y traicionera Fuiste con mi amor Clavando una vaga En mi corazón Que odio más grande Me corren las venas Por haber amado Con tanta pasión Por haber herido Mis sentimientos Mis sentimientos Yo te condeno A mi desprecio Cruel y traicionera Fuiste con mi amor Clavando una daga En mi corazón Que odio más grande Me corren las venas Por haber amado Con tanta pasión No me mires más No me mires más No me mires más No me mires más No me mires más